El alcalde de la capital, Mario García Valdés, entregó a nombre del Ayuntamiento de San Luis Potosí un donativo por ciento sesenta mil pesos al arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el marco de la edición número cuarenta y ocho del Radio Maratón Universitario, cuyos recursos este año serán a beneficio del Centro Universitario de las Artes. El presidente municipal participó en el inicio de la transmisión del evento, donde destacó la importancia de apoyar y fomentar las diferentes expresiones del arte y la cultura en la vida de las y los jóvenes potosinos, pues además de ser actividades que ayudan a su formación académica y profesional, mejoran su calidad de vida desde la etapa universitaria. La edición número cuarenta y ocho del Radio Maratón Universitario, realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llegó a su fin, superando la meta fijada de ochocientos mil un pesos para esta edición dos mil catorce. De manera preliminar, el rector Manuel Fermín Villarrubio dio a conocer que hasta el cierre del evento, la cifra recaudada alcanzó los novecientos mil pesos. Sin embargo, la cantidad crecerá debido a que en los próximos días se seguirán recibiendo donativos. Un total del recurso alcanzado será entregado al Centro Universitario de las Artes. Las compañías aseguradoras que no puedan acatar las disposiciones a la Ley de Seguros y Fianzas, donde se les exige contar con la mayor solvencia económica, se fusionarán o desaparecerán del mercado. Y el plazo vence en abril de dos mil quince. Así lo informó Carlos Olas Coaga Villanueva, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AMASFAC. La nueva Ley de Seguros y Fianzas les exige una reserva mayor a las compañías. El valor varía. Esta reserva la crea la compañía de acuerdo a los riesgos que está cubriendo. Lo que nos da garantía es que participe como asegurador y vaya a tener la posibilidad de poder cubrir los riesgos que presenten de cara a la posibilidad de que un siniestro ocurra, aseguró el presidente de la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas.